Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más de Cumbia Podcast. El día de hoy tenemos la grata fortuna de que nos acompañe una leyenda de la música en el sureste, leyenda viva en este momento. Tenemos mucho por aprender y mucho por escuchar el día de hoy, así que démosle la bienvenida al señor Fernando Sánchez, líder de la agrupación Chica Pala. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Pues, ¿qué puedo decirle? Muy buenas tardes, un placer, un gusto saludar a la gente de acá del estado de Yucatán. Muy contento de estar nuevamente en tierras yucatecas. Personalmente vengo a este programa porque este programa se está difundiendo a nivel de redes sociales y está muy, muy, muy importante. Oiga, casi 10, 12 años más o menos que no venían a Yucatán. Que no venía el grupo Chica Pala, por algunas razones que podemos decirlos más adelante, ¿no? Este, muy obvias en cuestión de promotores, pero ya saben, la gente, la nueva generación, bendito Dios, va saliendo nuevos promotores, este, los, vamos a llamarlos los promotores dinosaurios que están todavía, este, pues ya no quieren a los grupos por X razón. Podemos platicarlo más a ratito. Ahorita, justo le voy a preguntar acerca de, de, de este elemento fundamental, digamos, en, en, en los bailes, en las tocadas, porque creo que sí, si es algo que de repente no se sabe mucho, pero que está ahí, está ahí y es, es pieza fundamental. Don Fernando, después de ya más de 40 años de trayectoria, después de, de, de haber vivido mucho y diferentes etapas, este, hoy, ¿cómo se siente regresando aquí a Yucatán? Pues fíjate que me siento lleno de, de energía, de ánimo, porque veo el público, este, más conocedor y, y lo digo conocedor en, en todo el ámbito de, de la música, este, ya Yucatán y su música, yo, 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 la verdad yo soy muy analista, analizo los estilos de los grupos musicales locales y veo que están muy avanzados, o sea, me permito felicitarlos a todos los músicos yucatecos, siempre han estado muy unidos, o sea, eso sí me queda muy claro, ¿no? Desde antes que, que del sindicato, estoy hablando en los noventas, que yo conocí muchos amigos acá del sindicato, eh, los ochentas, noventas y, este, siempre están muy unidos y musicalmente están muy bien los yucatecos, felicidades. Oiga, si, si nos vamos, eh, y le pido una disculpa porque a lo mejor vamos a estar viajando en el tiempo de un lado para otro, eh, conociendo un poquito de, de, de aquí y de allá, si nos vamos un poquito al pasado, bueno, unos años al, al pasado, eh, cuando usted, eh, pues era un niño y estaba con, con su cajita de bolero, eh, y se quedaba viendo esos grupos y se le iba el camión, eh, pensé que no sabía esa historia, fíjate, y, este, me remontaba un pasado, eh, totalmente, eh, pues ahí en Veracruz se llama la colonia, ¿no? Ajá. Aquí también, yo creo que también hay colonias, si vivimos, este, pues vengo de una familia humilde, pero de músico, mi padre músico, vamos a remontarnos, si me permites. Sí, adelante. Eh, 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 eso del, del andar de bolero me dejó mucha enseñanza, mucha enseñanza, y cuando me sentaba yo afuera de un restaurante, una cafetería, un bar, y me sentaba al lado de una rocola, donde escuchaba yo infinidad de música, se me metía y venía yo de parte de mi papá músico, me iba yo a ver a los grupos musicales, uno de ellos, me acuerdo, porque, eh, familiarmente hubo mucho, mucha conexión con Junior Clan, desde que anduvo mi papá, en los Junior Clan se llamaban los Piembers, porque eran de Piedras Negras, de Veracruz, se llamaban los Piembers, ahí anduvo mi papá, ahí anduvo mi padrino Benito Gutiérrez, sí, en los saxofones. Se sale mi papá, se van a trabajar unas orquestas, sí, trabajar solo, yo empiezo a crecer, y sí, agarro el oficio de bolerito, de bolero, lustrar zapatos, y me voy a ver a los grupos musicales. Una ocasión, me acuerdo, en el Salón Villa del Mar de Veracruz, estaba tocando Gatos Negros, Siete Latinos, yo me llevaba muy a todo dar, porque Ciro, Ciro Campos en paz descanse, vivió en la casa de mi papá con nosotros, bueno, yo estaba muy chiquito. No se acuerda. No, porque dice, Ciro, mi hijo me decía en vida, de que él fue por la partera cuando yo nací, sí, así como lo oí. Entonces, todo esto es verdad, es neta, totalmente, porque mi papá tuvo mucho anexo con los de Catemaco, anduvo con los hermanos santos de Catemaco, y es un grupo musical muy, muy de antaño, y la gente que conoce a los Siete Latinos pueden preguntar, oye, los hermanos santos, ¿es cierto que estuvieron de Catemaco? Sí, excelente, ahí estuvieron. Entonces, mi papá, ahí estuvo, se lleva a Ciro muy chiquito a enseñar a tocar saxofón, vivió con nosotros, y había una relación entre los Siete Latinos y Junior Clan. Junior Clan no estaba mi papá, pero estaba mi padrino Benito. Ok. Y yo fuera del salón de cristales de Villa del Mar, con mi cajoncito, yo veo que sale mi padrino metiéndose la mano en la bolsa. Yo dije, me va a pasar al salón, hasta me emocioné, y dice mi padrino, ¿qué pasó, hija, o cómo estás? Digo, pues estoy viéndolos aquí, yo emocionado, pensando que mi padrino me iba a meter al baile. No, dice, voy a pagar el boleto de tu madrina, que no me la dejan pasar. Me quedo ahí afuera, me quedo escuchando, me acuerdo muy bien, a Siete Latinos, estaban los músicos originales, obviamente, tenían el tema del mecate pegando, la primera vez que la grabaron tiene eso, bastante años, y los Junior Clan, con los dos saxofones nada más, era este chino Gutiérrez y mi padrino Benito Gutiérrez. Y entonces, eso queda como anécdota, porque me quedo, y cuando me doy cuenta, ya no había camión, ya no había camión de pasaje que me llevaba a mi colonia. Y ahí salgo corriendo, corriendo al centro, un lugar que le decían el Chato Moyo, en Veracruz, era una esquina donde pasaban los camiones. Ahí, estaba cerca del Zócalo, y qué crees, no pude llegar a mi casa, me voy al Zócalo a sentarme en una banquita, amanecer. Ya no me regresé ni al baile ni nada, o sea, me estaba yo hasta pegando en la cabeza. ¿Con cuántos años? Nueve años, nueve, diez años, en serio, empezó muy chiquitito en esto, así caminando. Ya cuando agarré la música, ya fue a los doce años, once o doce años, cuando agarré la música, no profesional, empezar ahí a picar la guitarra. Había un grupo, me acuerdo en la colonia que empezaba, pero era de albañiles. Llegaban de trabajar de albañil, y el dueño se había comprado un teclado. A mí me encantaba la música. Mi papá se enfocó en el mayor, mi hermano mayor, que pues era el primero, ¿no? Este va a ser músico, y a mí no. Yo era ya el segundo. ¿A usted lo dejó? Sí. A él sí le compró su trompeta, le metió a estudiar, pero no le gustó. Hay una historia que usted ha contado cuando su papá se entera, o más bien lo descubre, que usted ya tocaba. ¿Qué pasó? Ay, sí. Entonces, ahí viene eso. Mi hermano, pues no agarró la música, no agarró la música, pero yo sí, de escondidas, yo ya estaba tocando. Y cuando yo me iba a ensayar, llegaba tarde, no, me dio una tunda que te daba con el cinturón. ¿Dónde andabas? Antes entonces decía mucha gracia a los papás. ¿Y usted por qué no le decía? 100% teco. Se le decía yo, fui a tocar. ¿Qué vas a tocar? Me pegaba, me pegaba, fue la educación de antes, ¿no? Y una de esas, yo creo que de tantas, voy a ver, voy a seguirlo, este canijo, a ver dónde anda. Y me fue a ver. Cuando me vio tocar, cuando me vio tocar, no, hombre, empezó a gritar, ese es mi hijo. Y agarró, ya sabes, la guarapeta y... La fiesta. De inmediatamente, a esa edad, me empezó a llevar con un maestro. Me empezó a llevar con un maestro a un pueblo que se llama Soledad de Doblado, Veracruz, Renato Cortés, a enseñar. Pero yo tocaba de cuenta, picaba la guitarra, picaba el bajo, picaba el teclado. Pero yo, mi fuerte era el saxofón. Yo tuve un problema desde chico, de la boca, ¿sí? Ya no lo pude ver, pero me... La música de cuenta que me urgía, me urgía tocar ya. Y ya, este, me salí de la escuela, no lo hagan, ¿eh? Me salí de la escuela y, este, y vean. Después de... Sí. Me lleva con ese grupo musical, con el señor, el señor tiene un grupo musical que se llamaba Los Solvers. Antes en Veracruz se acostumbraba a llamar a los grupos musicales así como Los Embers, Los Solvers, Los Piembers, que estoy platicando. Que es el lugar de donde venían, más el verde de Veracruz, ¿no? Es correcto, es correcto. Y ahí me quedo. Ahí aprendo lo que no tienes idea. Luego viene el estudio de la música, con mi papá, muy particular. Y... y adelante. A seguirle dando. Sí. Y sigue la historia, ¿eh? Porque ahí empieza mi vida como, pues, musicólogo. Pero... el haber iniciado tan joven le abre las puertas también a lugares importantes, este, también siendo joven. Es correcto. Fíjate que, este, es muy importante lo que dices porque, este, yo he tenido plática, ahorita, este, eh, yo lo puedo decir, este, me han invitado a mí a pláticas de... tengo un amigo que tiene un anexo y, este, me dice, ¿cómo ves la juventud? No, la juventud está... bueno, por lo menos en otros estados, por ejemplo, en Puebla, Veracruz está mal, en cuestión de que hay mucha gente que se dedica a la drogadicción, a tomar mucho, eh... y yo le doy de ejemplo eso. Mi vida. Mi vida que fue como... como un ejemplo, como el niño modelo, pero trabajador. Yo a los 16 años ya estaba yo en Televisa. Así. 16, 17, 18, 18. Todo mi inicio, mi juventud y la gente lo puede ver en el YouTube, benditas redes sociales. Sí. Hay videos de los ochentas que dicen, no, eres tú. Usted arranca en 1984, de hecho. Ya profesionalmente. Con nativo. Sí. Y tenía 16 años. Y era usted un jovencito, se puede decir. Así es. ¿Cómo... se acuerda cómo es la... la... la llegada? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Este grupo donde llego, se llaman los Solvers de Soledad Doblado, Veracruz. Este... Pues ya no hay trabajo, ya no hay nada. Y... ¿Qué hago? Me voy con otro grupo musical que tocaba en un centro nocturno en el puerto de Veracruz. Ok. Se llamaba El Capri. Yo creo que ya no existe. Este... El Capri. En El Capri habían hecho temporados muchos grupos musicales de Veracruz. Muy buenos grupos. Hay de cuenta que iban los músicos ahí, emprendedores. Y ahí me ven los... este... Mi compadre, Manny Domínguez, en Paz Descanse, que cantó con los Flamers. Andaba Manny Domínguez con Nativo Show. Era Manny Domínguez. Era Daniel Villalobos. Era Armando Vázquez, que también estaba en Flamers. Eran... Muchos personajes. Marco Machor. Tú me recuerdo de esa generación de músicos. Y yo era el más chavito. Sí. Nativo Show se le estaba saliendo Caíto Domínguez. Caíto Domínguez, que estuvo después en Junior Clan, en el teclado, Chiapanejo, de Villaflores, Chiapas. Estaba en Nativo Show. Y tremenda escuela que estaba dejando ahí de repertorio. Era una generación... No, no, no. ...dorada, ¿no? No, 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 no. Olvídate. O sea, algo increíble. El maestrazo Caíto Domínguez estaba saliéndose porque se estaba yendo un proyecto que se llamaba, en ese entonces, El Monstruo Musical del Siglo. Se hizo, pero él se fue con el grupo Audaz de Rigo Domínguez. Y su teclista del Monstruo, de Rigo, Pepito Morales, mi compadre, se fue al Monstruo, que era de Domenico Bazán. O sea, se cambalachaban de repente los grupos. Pero no habían músicos conductados. O sea, decir, este es bueno. Los músicos que estaban, estaban en grupos musicales. Entonces, en ese entonces estaban haciendo que eran superlamas, pero eran hermanos. Sí. O sea, los tecladistas eran de este grupo y ahí no se salían de este grupo. Área 5, muy buen, este, el Piedra Móvil. Entonces, todos los grupos tenían sus tecladistas. Pero músicos así casi no había. Como hay ahorita. Claro. En la vuelta aquí hay muchos músicos. Sí. Y muy buenos, por cierto. Este, antes eran seleccionados. Y de ahí me ve mi compadre tocando en este, en el Capri. Les dice a los de Nativo Show, oye, hay una persona así tocando ya. No te creemos. Me van a ver. Y me invitan. A, pues a la aventura. A la aventura esta. Me sacaron de, de lo que son los centros nocturnos. Que la verdad es pesado. Es pesado, pero es una buena escuela para los músicos. Muy pesadísima. Y me invitan y de ahí para acá. ¿Le hacen el, el, el casting o entran directo? No, directo. Sí me hacen un casting, pero doy cuenta, este, te encierran un cuartito. A ver, eran casete. Si sacas esta, estas canciones, que eran, pues el repertorio, te quedas. Pues yo en esa época era una esponjita. Pues sale, va, no, y va, y le pongo más de mi cosecha. Y, no, pues sí te quedas. Y, y ya, pues empezó ahí la aventura. Imagínate, en ese entonces andar con un grupo musical, con un autobús. Y, no, era un sueño. Le cambió la vida en ese momento. Sí, sí, pero no económicamente. Ahí, digo, ahí todavía. No económicamente, porque yo creo que me iba mejor en el centro nocturno que entrando ahí en Nativo Show por primera vez, aclaro. Pero, si hablamos, por ejemplo, de esta generación dorada, que, que ya luego, posteriormente, cada uno, incluso, va desprendiendo y va como conformando su, su propio legado. Usted pasó épocas, este, maravillosas. Y hay, y hay, y hay canciones importantes dentro de, 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 de este, de esta etapa de las que usted formó parte. Incluso me atrevo a decir que, que lo escuché hablar en una, en una entrevista y, y muchos a veces, alabamos, por ejemplo, al, al vocalista. O sea, quien canta la canción a veces es quien, quien se queda, digamos, con, con, con el reconocimiento, ¿no? Quizás abajito también está el compositor, que a veces, muy pocas veces se le, se le, se le atribuye, pero también ahí está. Pero usted hace una parte que yo creo que también es muy importante, porque, y ahorita vamos a ir a eso, hay canciones que pueden salir en una ocasión y no llegan quizás a, a, hasta donde estaban predestinadas. Pero luego viene otra persona, este, y, y agarra y, y dice, aquí no, aquí sí, movemos, quitamos, que es el arreglista, ¿no? Y hace de, de, como que termina de pulir el diamante. Y, usted es el, el maestro arreglista en, 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 en una etapa importante también de, de las diferentes agrupaciones que ahorita vamos a llegar también a, a Junior Clan. Entonces, de ser la persona que, que digamos, que fue contratada así de, con, con el casting, ¿cómo pasa a tomar estas responsabilidades? Sí, este, muy buena pregunta. Fíjate que este, yo siempre fui muy inquieto, muy inquieto y este, quería yo poner a veces cosas de mi cosecha, porque yo escuchaba la música tropical, pero yo tenía una influencia tantito, no mucho de salsa, porque en el puerto se estaba trabajando mucho la música, la salsa, ¿sí? Es más tumbado, más, este, más jícamo. Y yo sentía que la música tropical era un poquito como aburridita. Bueno, allá en ese entonces, ¿no?, que estaba trabajando en el puerto de Veracruz y yo le metí en mi cosecha, podría llamarlo así de esa manera, y Delfino, en paz descanse, director de, de Nativo Show, fundador también, me ve y me dice, de aquí me agarro, de aquí me agarro esta persona y se apoyó mucho conmigo. Oye, ¿cómo ves aquí? A ver qué le podemos hacer. Tanto que una ocasión me dijo, tengo una sorpresa. ¿Qué? Checa. Y en esos discos se le pegan, director musical Fernando Sánchez. Ah, sentí una maravilla. Me sentí realizado, podría decirlo, reconocido. Reconocido por el director que era en ese entonces para Descanse Delfino, dueño, fundador del Nativo Show. Un enfoque el señor tenía para... Hicimos equipo, hicimos equipo. ¿No fue celoso en ningún momento? No, de ninguna manera. Luego llega músico, llega Mario Zitácuaro, coopera también en los arreglos. Llega este... Yo soy, fíjate que yo soy de esas personas. Si tú tienes una idea o algo, no soy este... De esa... Perdón, no, 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 perdón. Voy a hacer lo que yo diga. No, no. A ver, escuchar al músico ahorita. Y así le hice, ahorita vamos a brincarnos hasta Chica Pala, así le hice con mis músicos. Por eso haz de cuenta que empiezo a Chica Pala a grabar, me pagan grabaciones, producciones de las compañías disqueras, pero yo no me enfocaba en lo que estaba afuera al aire. ¿Cómo podría yo explicarte? O sea, yo no me... Yo no escuchaba radios. O sea, usted no seguía la corriente de lo que estaba de moda. Exactamente. No, no, no. Grababa lo que... Hacíamos clínicas de ensayo y... cumbia rap y hip hop con cumbia y cosas que a lo mejor no pegaron en su momento. Pero si tú la escuchas ahorita una grabación de Chica Pala del año 2000 está al día y siempre me dijo un productor haz arreglos que puedes escucharlo dentro de 10, 15 años. Es muy importante. Y creo que para muestra un botón porque si regresamos a esta época de nativo y le hago la pregunta cuáles temas porque hay varios, ¿no? Hay diferentes temas que la gente sigue escuchando hasta el día de hoy y en los que usted tuvo influencia. O sea, estuvo muy metido en el proceso de 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 hacerlos, ¿no? Es es creo que impactante el el decir voy a escuchar esta canción, ¿no? Y suena como si lo hubieran sacado hace un año, dos años o es reciente pero esas canciones ya tienen más de 20, 30. ¿Cuáles son? ¿Cuántos años pasan? Es un tema que no deja de escuchar la gente y a mí me llega de orgullo cuando lo escucho todavía en las radios y es la la de Par de Anillos. ¿Qué Par de Anillos? Tiene una historia muy particular. Sí. Y este y yo cuando lo escucho digo o sea me da gusto porque la idea fue lo que quería yo. ¿Cómo llega Par de Anillos con usted? Bueno, no llegó conmigo llegó con el baterista una niña de acá de Puebla le regaló un cassette de Lorenzo Antonio ahí venía la canción de Par de Anillos el compositor Roberto Libby pero la cantaba Lorenzo Antonio y entre el juego lo estaba escuchando ah mira esta niña enamorada me regaló este cassette y lo escuchaba a ver oye se escucharía bien en cumbia ¿cómo se escucharía? Ahora tú vas a echar a perder la canción pero ya venía yo entusiasta y empezamos en la prueba de equipo en el soundcheck te prometo que el domingo que entrada le pondría ay deja de estar vacilando dice Delfino y venía una grabación de Nativo Show que ese no era el tema enfocado ni el sencillo ni mucho menos así pasa con muchas ocupaciones y hasta la fecha dice Delfino en el estudio casi ¿sabes qué? ¿qué le puedes hacer aquí? pues una entrada nupcial de boda y empezamos prácticamente como la temática de la canción no agresiva y empiezo con un Camil así le llamamos un Camil un curso en un piano y de ahí se vinieron muchas cosas tremendas muchas cosas porque la gente le gustó el sonido de piano le gustó el tema le gustó la interpretación del grupo le gustó como la cantó Agui le encantó todo o sea fue un acoplamiento muy bien del tema ese con el grupo y el grupo que era Nativo Show y al día de hoy sigue sonando cuando la compañía se dio cuenta de que estaba pegando en el DF en Guadalajara en Monterrey en todo eso fue a nivel nacional internacional ya tenía cuatro discos adelante así me ha pasado a mí como en Chica Palá ya tenía cuatro discos Nativo Show y apenas estaba sonando un par de anillos un fenómeno de que se atrasó tantito pues es que la compañía te grababa dos o tres discos al año grábale grábale y no estaba la época como ahorita que ahorita en las redes sociales te demora un tema rápido y cámbiala rápido no antes te demoraba un disco más de un año es es una locura de cómo es cómo ha evolucionado cómo ha evolucionado el mercado también el cómo la distribución ya no ya no es ya no es igual sí y ahí viene la sorpresa del tangazazo del grupo fueron cuántos años en en nativo fíjate que cinco o seis entre dos veces pero la primera la primera en el ochenta y no mucho porque te vuelvo a repetir eh Chino Clan y un servidor siempre estuvimos cómo te diré conectados muy conectados porque pues es que ellos ensayaban en la casa de mi padrino y yo vivía con mi padrino en la primero de mayo ahí llegaban a ensayar y yo me sabía todo el repertorio estaba yo escuchando y ya estando yo en nativo show creo que duró un año porque al ochenta y seis dos años porque al ochenta y seis ochenta y cinco entra Junior Clan sí entré por primera vez sí sí ¿sabes cuánto me pagaban en ese entorno? no podría decirse que este eran treinta y cinco pesos algo así treinta y cinco pesos y este y así estaban los sueldos muy bajitos o no me acuerdo eran treinta y cinco mil en ese entonces sí porque estamos hablando de que hace unos años había una cuestión de monetaria de los ceros y la devaluación y todo esto los trajes de nativo show me acuerdo y se lo platico a mi hija los trajes costaban un millón de pesos sí sí y lo pagaban con dos o tres bailes en serio así era y eran trajes hasta con espejos y cosas así muy vistosas ¿no? de lentejuelas y bien sofisticado y bueno dije la cantidad porque llega Domenico el audaz que este era un monstruo y me ofrece setenta pesos setenta mil pesos el doble el doble no es que yo me haya quedado a salir sino que este digo ¿qué hago? ¿qué hago? y le platicé a Felipe al director de Junior le dije Felipe este te voy a subir a cincuenta pero no le digas a los demás era válido y no me dejó ir me quedo en Junior Clan pero haciendo haciendo labor musical tanto ya estábamos preparando el material en ese entonces estaba ensayando creo que el danzón de La Mora y un popurín cafetero y este le digo a los promotores de Oaxaca mis amigos ya el nativo ya había caminado para esto se había grabado dos o tres discos y este oye lleva a los Junior Clan pero como no sé lleva a los Junior que está muy bien Junior Clan fue mi labor ok fue mi labor para ir al Istmo de Tehuantepec si porque Junior tiene una presencia muy fuerte en el Istmo si pero antes no usted se encargó de hacer esa conexión a esto pues yo soy del Istmo de Tehuantepec entonces este Felipe me dice hablas tú con el promotor se llamaba Rubén Díaz Rubén Díaz de Tlaxcala pero estaba trabajando en el Istmo de Tehuantepec solamente que lo meta alternando con el fuerte que es nativo show en una vela del Espinal Oaxaca ok pues palo va te atreves si va y nos pone frente a frente nativo show y Junior Clan Junior Clan no figuraba porque era el fuerte nativo show ya estaba pero Mario si te acuerdas yo tocaba el teclado en nativo show ok si y yo en Junior Clan terminando el evento la plática ya sabes que esos eventos que amanecen si iba a salir Mario y me dice Delfino regresa y yo como crees si me acaba de aumentar Felipe como voy a regresar contigo así te lo digo y está Felipe que se molestó se estaban peleando por usted exactamente bueno es malo decirlo es muy así porque me dice Nelson mi compa Nelson Cancelo oye es que tú eres muy este tienes el ego muy alto no es cierto es que luego me hacen decir lo que pasé pero es que son cosas que estaban pasando y además lo escuché a usted en algún punto decirlo este de alguna u otra manera usted seguía siendo muy joven claro y a veces a esa edad pues las decisiones las tomamos en breve y es real o sea se estaban disfrutando su talento y Mario se iba de de nativo show y me vuelve a invitar Delfino Vasquez para descanse a nativo show sabes que hice y se lo voy a platicar aquí a varios en secreto le dije que no que yo estaba bien yo estoy bien en Junior Clan ensayamos ahí me quedo ahí como con mi madrina ahí todo ahí descanso que voy a hacer a Paso de Ovejas Veracruz cuánto quieres y Junior Clan entonces me daba 50 mil pesos y le digo Delfino déjame tres veces lo que me dan Junior 150 mil usted lo hacía para que le dijeran que no claro por supuesto para que me dijeran que no y me dice si pero vente mañana así como le decía yo a Felipe y a mi padrino porque estaba mi padrino y dice padrino no te vayan a estar engañando hijo ahijado me dice ahijado no te vayan a estar engañando pero este si es tu decisión que puedo hacer hay que volver a meter a Milton en ese entonces estaba Milton Robles en Junior Clan había estado y volvimos a hablar de Milton Robles para que entrara este a Junior Clan cuando Junior graba también este la de entre agua en las manos y cosas que la grabó Milton este la mora ya no ya no este ya no lo grabé yo los trajes se los puso Milton porque estábamos casi en la primera talla y este y regreso al antiguo show para que para darle palo sacarme jugo como no tienes idea defino pero pero antes de que nos brinquemos a su nuevo regreso a su ping pong de aquí allá en Junior también le tocó hacer cosas importantes ahí casi no ahí era mi padrino o sea acuérdate que empezaba yo si si empezaba yo entonces estábamos acomodando cositas estábamos haciendo cositas no pude grabar con Juniors estaba en un repertorio estábamos acoplándonos bien bien y estaba el grupo funcionando pero usted también tuvo que ver por ejemplo con la llegada de Berenice ah ah pero ese ya ese es en el siguiente ese es el siguiente la siguiente entrada ok te vuelvo a repetir entre dos veces a Nativo y dos veces a Junior a Junior bueno regresamos entonces con Nativo regreso a Nativo show en 1986 87 casi y palo los trancasos este doña Juana pata de palo este ahí te va una anécdota chiquita dice este se empiezan a preguntar los grupos musicales oye donde graban este Nativo show no pues graba en el estudio este de México en Ciudad Satélite este es que me gusta como suena el piano uno de ellos fue Siete Latinos no me van a dejar mentir y dice el ingeniero ah pues si vamos a grabar donde graba Nativo Show y fueron a grabar los Siete Latinos sabes que quiero el sonido del piano pues cómprate el piano la marca que es compraron el piano y luego este no suena igual dice ahora traes a Fernando chica para que suene para que suene pero si es cierto andaban este se hizo un estilo de sonido de piano se hizo un estilo hasta la fecha yo traigo mi yo no traigo teclados sofisticados uno que otro ahí de juguete le llamo yo los nuevos de juguete porque traen soniditos así de fantasía pero mi sonido lo traigo tal cual desde el Junior's de cuando grabé la de la paloma de la alma mía y este menea menea ese sonido de piano lo traigo en vivo porque es mi piano mi sonido es la manera de como también ha conservado un sello si bueno estamos en nativo nativo en nativo todavía giras Estados Unidos este y todos los arreglos este todo viene todo pero pero como a mi me pagaban más que los demás músicos que hicieron los músicos a todos les pagaban sus 40 50 pesos y a mi 150 sabes que lo hicieron los músicos hicieron una junta entre todos y decía el dueño Miguel Lagunes y Delfino que quieren queremos ganar igual que Fernando queremos ganar así te lo digo o sea no todo fue el hecho de arroz ni fui el el la perita en dulce ¿no? ¿quieres ganar igual que Fernando? sí todos todos pagales igual dice Delfino ya me llegaron a nivel ¿no? a todos pagándole igual y empiezan los aumentos se disparan unos a 200 unos a 250 y a mi ¿qué crees? me dejan y sabes que me dijo Delfino en mi cara sabes que me dijo aumenta los demás a Fernando no porque entró por interés no por amor al grupo yo digo me salgo me voy me voy me salgo me voy y me dijo un promotor ya yo estaba muy fuerte en las promociones aguanta aguanta y tratando de hablar con Miguel oye porque Fernando se va a ir no se va porque me agarraron en la parte débil de que lo hacía todo también por amor a la camiseta aparte de que se dieron cuenta de que fue ahí una trampita para que yo entrara caí y te quedas con ese sueldo 150 y los demás ya ganando 300 ok así como lo oyes y me quedé aguanté y me quedé aguanté sabes cuando me subieron y bien cuando o en que momento en esa época de los 80 90 cuando llega un grupo pero antes no había ni celulares ni como encontrarte hablaban a la oficina de de nativo show oiga puedes comunicarme con tecladista con Fernando un grupo que se estaba haciendo se llama los manchados de 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 delgado era de méxico pero era con los hermanos tena de los rebeldes del rock y todo eso pero se estaba promocionando en música tropical los manchados pura gira estados unidos llegó el señor a verme nos fuimos a méxico a sacar mi pasaporte y se da cuenta los dueños de nativo show y se ponen a temblar dice a poco te irías por 200 300 más claro miguel pues aquí me tienes marginado yo miguel lagunes me tienes marginado a lo demás ya a mi me dejaron 150 y lo demás ya están volando y que decisión toma en ese momento palo me aumenta me aumenta por eso este me volví así como el bien pagado pero a la vez este me tomaron así como como el no sé cómo decirlo como me dijo Nelson me lo dijo así platicando como amigos el ego este como el presumido como el crecido sí ándale o si tú eres así así siempre te he visto dice Nelson te lo juro que no soy así no soy así a lo mejor sí me acostumbraron pero no soy así yo soy humano soy una persona con sentimientos y también con principios con con mi familia sí pero la vida me ha llevado así a exigir lo que y me paga nativo show en ese entonces de 150 a 600 lo demás se queda en 300 me doble teo el tos 600 digo también era un momento de nativo en donde estaba tremendo tremendo y bailes no tiene idea por todas partes y esa temática se regresó después luego te platico estuvo usted en loquito por ti ojitos mentirosos enfermera por ahí sorbita por ahí sorbita de champán ah bueno pero ahorita ahorita vamos a pasar esta parte de los temas que son también ya sellos increíbles que usted ha tenido pero de ahí regresamos ahí regreso después a junior ¿sabes cómo entro a junior la segunda vez? yo obviamente no tengo o sea cara así de de ni tumbar a alguien ni mucho menos ¿no? o sea yo estaba ya para me empecé a volver este director artístico dirección musical y director artístico y me estaba yendo a una compañía de discos en México de Pirless porque agarra a mi compadre Manny ya se fue a los Flamers hizo su grupo se llamaban los Manny le hago una producción se va para Pirless en ese entonces estaba entrando apenas límite y este se va a a México y me mandan a llamar la compañía Pirless y Nativo Show ya tenía menos trabajo estaba así creo que ni tocaba con ellos estaba yo en un estudio de grabación ok cuando llega Felipe me pide una maqueta para Berenice si para valores juveniles y unas cosas que se iban a hacer ahí y le hice una maquetita con ya sabes sintetizadores computadora yo me estaba clavando mucho en los estudios de grabación y le hice la maqueta de la maldita primavera y dice ay Felipe se oye bien entonces me andaba como coqueteando otra vez Felipe el de Junior Clan si se oye bien y que hace Fernando no yo me voy para México se va para México si y ya no vas a tocar con no 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 está tocando y le dice su licenciado que te parece si yo no sabía absolutamente eso es muy importante yo no sabía que estaba pasando con sus músicos ni mucho menos yo nativo yo era lo máximo trabajamos mucho que ir a Estados Unidos todos todo Sudamérica este yo no sabía que estaban pasando en los demás grupos usted estaba enfocado en ese momento en lo nativo es lo mío no ya después en la maqueta ok si nada más si bueno yo sin sin hacer nada en la tarde yo pues vámonos lo que si sentí feo y me rompió el alma y se lo digo aquí mal hecho por parte de Felipe estaba yo en su coche estaba el autobús acá de Junior Clan iban llegando los músicos que iban de salida iban acá por Jalapa lo platico porque porque este día como dueño del grupo yo sé que no es ético no es ético muchas veces los músicos se van pero cuando los sacas o los corres es otra cosa ok yo veo llegar a Caíto Domínguez con su porta traje saludando a la banda a los músicos y de momento su licenciado de Felipe le dice no subes al autobús oye no no subes no vas no sé qué problema haya tenido sí no 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 sé desconozco y Felipe le digo pero esto no está bien me siento mal no 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 estoy tranquilo de por si así se tiene que hacer y habla habla yo estaba en el coche con Felipe agarra el autobús se va con sus músicos con los músicos por un lado y a mí me lleva Felipe en su coche pasamos por Román y por Pepe Vela en Paso de Ovejas y me ven yo chica pala ya me decían chica pala desde niño me dicen chica pala y este ¿dónde vas? yo voy a pasear ah está bien yo no sabía nada ni un músico sabía nada nada ya que se lo suelta Felipe en el camino muchachos ¿qué creen? desde hoy Fernando regresa con nosotros y ¿cómo? dice este Román pues si no saben o sea ahorita estamos y si la verdad Junior estaba se estaba frío todavía estaban acoplados Junior Clan estaban pues ya estaban los éxitos de muchos éxitos de coctelito y todo eso no todavía no salía todavía no salía fue que yo fui con Felipe a traerlo yo no lo grabé la grabé bocadito ¿los muchachos lo recibieron no bien? no no ¿cómo crees? o sea ellos también sintieron pues venía el de la competencia el el sí ¿no? o sea no 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 fue una un recibimiento burlona un recibimiento duro este duro demasiado en un ensayo era oiga director así como burlonamente oiga director esto oiga director esto y cuando empezamos a meter mi mano que ya estamos en Junior Clan en los noventas que meto meter mi mano este se me vienen todos encima ese no es el estilo de Junior Clan Felipe mira este señor viene cosas de allá de de nativo no es el estilo de Junior Clan Felipe no pudo con los músicos ¿qué crees que hizo? aventó la bolita no mandó a llamar a la compañía de discos ok para hacer una junta seria vino la compañía de discos el director artístico y el el dueño de la compañía ya venía equipado se iba a tratar de muchos temas que por qué flamers lo anunciaban en Televisa los reventones y si Junior Clan tocaba más que los flamers cosas así de esas venía preparado el de la compañía así todos los muchachos así un escritorio gigante todos los músicos Felipe yo a un lado la compañía a ver ¿qué pasa? no pues es que el señor empezaron a hablar o sea no se quedaron callados el señor viene de una agrupación que se llama así este nativo show y viene poniendo estilo a Junior Clan que ya tiene su estilo le viene a cambiar su estilo ok ¿y tú qué dices? no también todos el de San Dominguez Padezcans este González perdón este Chiquitete y yo callado el estar cambiando el estilo ¿sí? ¿sabes qué hizo la compañía? ¿sabes qué hizo la compañía? ¿sabes qué hizo la compañía? yo callado obviamente yo callado Chiquitete